Se siente, el pueblo está presente, se vive, se siente, el pueblo está presente, se vive, se siente, el pueblo está presente, se vive. Ya, 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 estos se hacen más bulla que Celador estrenando pito. Compañeros, protesto porque ayer mi hijo conoció todos los sabores y los olores del mundo. ¿Cómo así se fue a estudiar gastronomía? No, 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 se fue dejeta, la caneca, la basura. Compañeros, quiero protestar porque mis primas fueron donde el cirujano a que les pusieran pucheca. Sí, pero eso es bueno y quedaron contentas. Contentas, contentas no, contentísimas. Compañeros, quiero protestar porque mi esposa no asesinó decirme que le tengo que meter la cabeza al trabajo. Compañero, ¿y cuál es el problema? Que él trabaja lavando inodoros. Compañeros, a mí me está pasando algo similar. Me están exigiendo que le meta el rabo al trabajo. Compañero, eso es normal. Es que él trabaja en la red. Quiero protestar porque mi hermano lleva 25 años trabajando en el mismo lugar y dice que no va a renunciar porque tiene asegurados otros 30 años de trabajo. ¿Y dónde trabaja su hermano, pues? En el túnel de la línea. Compañeros, protesto por la situación tan precaria por la que está atravesando Venezuela. Adiós, compañero. Yo fui y llevé carne. Yo fui y llevé pañales. Yo también fui, compañero. ¿Y qué llevó? Del bulto. Compañeros, quiero protestar porque un odontólogo, un cardiólogo y un urólogo montaron una orquesta. Compañero, ¿y qué toca el odontólogo? Toca piano. ¿Qué toca el cardiólogo? Toca batería. ¿Y qué toca el urólogo? Toca bajo. Compañeros, protesto porque mi hermana se fue a trabajar en películas triple X y parece que falleció. No, no, no. ¿Y usted por qué sabe? Porque ayer lo llamaron y le dijeron que la estaban enterrando. ¿De qué se acordó la señora? Compañeros, quiero protestar porque uno de la banda, de los que roba relojes en Bogotá, ayer me llevó el reloj y lo pillaron porque lo tenía metido entre los calzoncillos. Luis, si se lo metió entre los calzoncillos, es como lo pillaron. Es que era un reloj de pared. Compañeros, protesto por la piratería que existe en nuestro país. Ayer, compañero, la semana pasada fue a un sitio donde vendían hamburguesas y era tan pirata que el menú infantil venía con el peluche de tal cual. Y ya para terminar, compañero, vamos con nuestras frases célebres. Como diría Arquímedes, la nada no es nada si uno no lleva todo por dentro. Como diría Aristóteles, la presencia hace verdadero sabio. Como diría el esposo de Esperanza Gómez, donde ella fuera hueca. Mi Dios le da pan al que no tiene dientes. ¡Se vive, se siente! ¡El pueblo está presente! ¡Se vive, se siente! Es más, yo estuve en el 98 en el Quindido, cogiendo café. Y allá en la candela se armaban unos partidos como no hay gradería. Eso no alcanzaba a ver la gente y llega el que vendía los mangos. ¡Mango con sal! ¡Mango con sal!